Después de varios meses, por fin Sandra Echeverría se decidió a hablar acerca de los señalamientos que le han hecho por su cuerpo. Después de haberse convertido en mamá del pequeño Andrés, algunos internautas cuestionaron a Sandra acerca de la manera en la que perdió peso. En verdad, al público ya no le parece nada. Si tienes mucho peso, malo. Si lo pierdes, malo. Que si estás robustita, no te quieren. Y que si estás muy flaquita, tampoco te quieren. Con sus propias palabras a través de una entrevista, Sandra Echeverría mencionó. Esa gente que tanto señala no tiene ni idea de los procesos y etapas por las que pasa una mujer después de dar a luz. El no dormir, el cansancio acumulado, el darle pecho a tu bebé. Tantas cosas por las que una mujer pasa. Yo en ningún momento me puse a dieta. Hay mujeres que suben después de parir y hay otras que bajan. En febrero pasado, Sandra Echeverría regresó a su cuenta de Instagram para emitir una nueva declaración sobre la manera en la que ella ha tenido que pasar. Con las declaraciones que dicen las demás personas opinando de su propio cuerpo. Sobre esto, la actriz añadió. De chiquita siempre me dijeron que tenía que bajar de peso y ser talla 2 para ser protagonista. Después de tener a mi hijo, me decían que tenía que subir de peso. Total que uno nunca es suficiente. Para nadie. A final de cuentas, Sandra decidió dejar de escuchar a los demás y dedicarse a celebrar el cuidado de su cuerpo, su salud y principalmente el amor por sí misma. Incluso ella en diferentes ocasiones le ha aconsejado a sus fanáticos y seguidores que se deben amar, aceptarse y respetarse. La mexicana de 39 años de edad aprovechó la promoción de su nueva canción para retomar el tema de las declaraciones que le han hecho últimamente en redes sociales. En esta ocasión, Sandra dijo Me ha pasado que de repente voy al súper y me dicen, es que está muy flaca, señorita. Y yo digo, gracias, pero estoy muy bien. Estoy fuerte y todo. Yo no me meto con el peso de los demás. Siento que cada quien tiene que estar feliz con lo que es y no permitir que la gente te diga cómo tienes que estar. A través de una nueva entrevista que tuvo Sandra con el periódico El Universal, contó que en este nuevo proyecto musical, le hace frente a estos señalamientos que ha recibido, compartiendo que en la población actualmente tenemos la necesidad de trabajar en la seguridad propia y la fortaleza de cada individuo. Sandra por fin estrenó su sencillo llamado Desaparecer, en el que principalmente habla del poder femenino. Con este álbum, Sandra marca su regreso a la música, esto después de casi una década de haber dado a conocer su primer disco como solista. En este tiempo, la actriz nos vuelve a demostrar que ella es una cantante y escritora hecha y derecha. Durante este periodo donde no hemos podido salir de nuestra casa debido a la enfermedad mundial, Sandra se dedicó a escribir 14 canciones que serán parte de su álbum. A través de redes sociales se ha dado a conocer que existe un patrón. Las mujeres son las primeras que señalan a otras mujeres. Esto definitivamente debe de acabar. Simple y sencillamente debemos de darnos cuenta que no vamos a decir lo que a nosotros no nos gustaría escuchar. Este fue el Muro de la Fama. Dale like a este video, suscríbete y síguenos en Facebook. Pero antes de que te vayas, chécate este nuevo video. Espero que tengas un excelente día. Nos vemos muy pronto. Bye.